Minecraft está haciendo las cosas bien, en la última snapshot si vas a cualquier estructura encontrarás este nuevo ítem, existen 11 variantes, depende en la estructura que lo encuentres y lo podemos duplicar de esta forma, también han cambiado este bloque por completo, ahora podemos usarlo con este ítem, con cualquier tipo de mineral del juego. Hay demasiadas combinaciones diferentes inspirado en este juego, aunque también se ven escudos.